Ok, la resistencia Bueno, una vez Una vez pegado ya el Transmissor con la resistencia Vamos a pasar A lo que es Pegar Un extremo A ver Bueno, una vez ya pegado Lo que es el transistor, la resistencia Y el extremo Del cobre Del alambre a esta A la patita De en medio Vamos a pasar A pegar lo que es Vamos a darle dos vueltas Y vamos a pasar A pegarlo Este también